Buenas, espero que se encuentren bastante bien. Hoy estamos con la segunda clase de cálculo 2. Y pues entonces el día de hoy lo que vamos a estudiar un poco es lo que es análisis de convergencia. Y como más o menos tres criterios de convergencia de todos los que tenemos que ver son varios. Que es el criterio de límite, el criterio de... comparación directa y uno que es como el de condición. No es exactamente condición necesaria, pero es algo parecido. Muy bien, entonces ya empecé a grabar la clase por cualquier cosa. Muy bien, entonces es en la misma materia de esta semana. Vamos a ir aquí a donde dice divergencia sintótica para integrales de primera especie. Entonces el primer criterio que vamos a ver es el de... Exactamente ese, el criterio de divergencia sintótica. Como les decía antes, en la clase pasada, las integrales impropias no siempre se pueden calcular. Entonces, el problema con las integrales impropias que no se pueden calcular es que no sabemos si... Si no se pueden calcular, ¿cómo sabemos si son convergentes o si son divergentes? Esa es una buena pregunta. Ok, entonces. Entonces, hay ciertos criterios o ciertos teoremas que nos pueden ayudar a definir si una integral impropia es convergente o divergente sin saber su valor explícito de convergencia. Igual, si tienen cualquier pregunta pueden tramitarla por el chat o abrir el micrófono y la hacen y con gusto la vemos. ¿Está bien? Bien, la primera parte de la clase va a ser terminar la parte teórica de esta semana. Espero que eso nos lleve más o menos como unos 40 minutos. Damos un receso y después pasamos a dudas que ustedes tengan de la materiencia como tipo consulta. Muy bien. Entonces, el primer criterio que vamos a ver es este que está por acá. Es el criterio de divergencia sintótica. Y dice lo siguiente. Si tenemos una integral impropia como esta que está aquí y queremos analizar si es convergente o divergente uno podría calcular el límite del integrando si es de primera especie cuando x tiende a más infinito y si ese límite nos da alfa o sea, ese límite nos da algo si ese valor si nos da un valor numérico que es mayor que cero la integral impropia nos daría más infinito cuando hacemos el cálculo. Entonces divergería. Si el límite cuando x tiende a más infinito de f de x me da menor que cero entonces la integral impropia daría menos infinito y por lo tanto también divergería. Y si el valor de límite más bien es más o menos infinito la integral impropia también daría más o menos infinito eso dependiendo. Entonces también divergería. Por ejemplo vamos a considerar estos dos casos de estas dos integrales impropias de primera especie. Son de primera especie pues porque tienen el más infinito. Vean que no tiene problemas en ningún valor entre 2 y más infinito. quiere decir que no es una integral o sea que no habría que separarla como una integral impropia de segunda especie y otra de primera especie. La vez pasada eso sí no lo creo que no hice ningún ejemplo pero voy a tomar un ejemplo aquí de la autoevaluación. Como el siguiente. Vamos a ver como este que está por acá. Ah bueno les recomiendo que bajen una nueva versión que subí el día de ayer de la autoevaluación que tiene algunas correcciones por ahí. Ahí Moisés me hizo algunas recomendaciones entonces ahí hice los cambios y cambié algunas cosas. Entonces por ejemplo antes de todavía entrar en el criterio de emergencia voy a enseñarles qué pasa cuando una integral impropia tiene problemas en dos lugares por así decirlo. si el problema fuera entre más el problema es que tiene problemas por ejemplo en menos infinito y en más infinito como esta integral uno lo que hace es separarla. Uno parte de la integral en este caso de menos infinito aquí yo la separé a cero pero uno puede separar si la función está bien definida en todo el intervalo uno puede separar en el valor que uno desee sin importar cuál. en este caso pude haber puesto pi, 2, 3, raíz de 2 el número que ustedes quieran. Pero entonces uno siempre por así decirlo se agarra con un solo problema a la vez. Entonces vamos de menos infinito a cero y de cero a más infinito. Analizamos cada una de estas integrales por aparte. Otro ejemplo es este que está por acá. Este es lo que se llama una integral de tercera especie. ¿Por qué de tercera especie? Porque tiene problemas porque si uno la separa en este caso hay problemas en cero vean que el límite cuando x tiende a cero por la derecha de 1 entre 3x más 1 por raíz de x es igual a más infinito indudablemente la constante entre cero más. Entonces es una integral de segunda especie también pero también es de primera. Entonces si es de primera y de segunda especie al mismo tiempo uno lo que hace es separarla otra vez en algún número en este digamos si no hay más indefiniciones puedo separar en cualquier número en este caso elegí 1 y ya cuando la separo vean que me queda una integral de segunda especie y una integral de primera especie y lo que hago es analizarlas cada una de ellas por aparte ya sea con criterio de convergencia si lo que me piden es analizar la convergencia o haciendo el cálculo explícito. Este ejemplo en particular era de hacer el cálculo entonces se podía hacer por medio de integración por partes vean que la integral en sí si quitamos los límites de integración es la misma entonces podría calcular la integral indefinida por aparte cuando ya tengo su valor lo que hago es ir haciendo cada una de ellas por separado en I1 tengo esta integral con los límites desde A hasta 1 donde A tiende a 0 por la derecha evalúo esta cosa bueno sin el C porque ya es una integral definida y calculo el límite pasa similar con I2 I2 era de primera especie entonces más bien va desde 1 hasta A donde A tiende a infinito hago la evaluación y veo cuánto me da cuando ya hago el cálculo del límite si me da un valor es convergencia si fuera análisis de convergencia habría que aplicarle criterios de convergencia tanto a I1 como a I2 no necesariamente iguales para ver el tipo de convergencia que tiene esas son las que se llaman integrales de tercera especie muy bien ahora sí volvamos a el criterio de convergencia si no hay ninguna duda muy bien bueno continuamos entonces en este caso bueno vamos a esta integral se podría calcular creo que ahí no habría mucho problema si uno intenta calcular esta integral podría hacerlo por medio de una división de polinomios esta se ve un poco más complicada creo que esta no sale tan fácilmente si uno intenta calcular esta integral pero bueno intentemos analizar esto por medio de criterios de convergencia dado que el enunciado me dice determine la convergencia de las siguientes integrales se podría hacer calculándola indudablemente pero puede que sea más rápido en vez de calcular la integral aplicar uno de los criterios si ustedes recuerdan cuando uno bueno esta es una de primera especie no teníamos ningún problema entonces vamos a hacer a utilizar este criterio que es calcular el límite del integrando cuando x tiende a más infinito este criterio es solo para integrales de primera especie entonces calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de el integrando en este caso tenemos un polinomio sobre un polinomio como tienen el mismo grado uno lo de cálculo 1 no sé si recuerdan que solo sobreviven los coeficientes principales en este caso 3 y 2 o en el caso más clásico uno sacaba factor común forzado el x de grado mayor y empezaba a hacer un montón de cancelaciones luego quedaban unas constantes sobre x que se llevan para para 0 porque quedaba constante sobre más infinito y ya uno podía evaluar el límite en este caso el límite me da 3 medios como 3 medios es diferente de 0 por el criterio anterior dice que si a es mayor que 0 y el límite el límite alfa es mayor que 0 entonces la integral da más infinito y es divergente quiere decir que esta integral impropia solo con calcular ese límite yo puedo decir que es divergente y diverge más infinito por el criterio de equivalencia asintótica siempre que uno aplica un criterio de convergencia debe indicarle al profesor cual criterio está aplicando porque uno es el que va a revisar y aparte yo solo puedo revisar lo que ustedes ponen en el pdf no puedo suponer que están haciendo una u otra cosa ok vamos a aplicar también el criterio de equivalencia asintótica con esta segunda integral ok entonces tomamos el integrando y calculamos el límite en este caso cuando x tiende a menos infinito ok porque ahí es donde están los problemas si uno recuerda bueno lo primero que uno tiene que hacer en un límite es evaluar ok en este caso queda infinito sobre infinito hasta el hospital puede aplicar pero en este caso quedaría constante entre infinito que se va para 0 y queda 1 a la infinito si ustedes recuerdan 1 a la infinito es una forma indeterminada para poder resolver ese tipo de forma indeterminada uno aplicaba la exponencial estos eran los límites clásicos que venían en los exámenes de cálculo entonces vendría e aplicamos e a la logaritmo natural el logaritmo entra dentro del límite y hacemos un intercambio ahí este exp significa la función exponencial ok es e elevado a la de esto muy bien pues nada uno aplica el logaritmo el logaritmo hace que el exponente baje por sus propiedades y ahora la forma indeterminada me queda e a la 0 por infinito cuando uno tenía la forma indeterminada 0 por infinito lo que hacía era pasar este valor o este otro todo depende cual es de los dos factores a dividir en este caso pasamos x a dividir por así decirlo utilizando como la orejita pero al revés al inverso digámoslo así entonces me quedaría la parte de arriba que es esto dividido entre 1 entre x si volvemos a evaluar me quedaría 0 sobre 0 muy bien como tengo la forma 0 sobre 0 puedo invocar al hospital aplicarlo ok aplica al hospital quedan estas las derivadas hace cancelaciones aquí puede cancelar esto con esto y aquí ya puede evaluar en menos infinito me quedaría esta parte sería para 0 me quedaría 1 y el valor del límite en sí sería e a la menos 3 porque tengo una función exponencial como ese límite no es 0 quiere decir que esta integral impropia es divergente ok ahora ¿qué pasa si el límite da 0? si el límite da 0 el criterio no dice absolutamente nada o sea habría que aplicar otro criterio de convergencia para saber si en realidad la integral es convergente o divergente algo importante de los criterios de convergencia es que si no pasa exactamente lo que dice aquí entonces no se puede hacer nada hay que aplicar otro criterio de convergencia ok y las únicas formas en que se puede aplicar este es que ese límite del integrando me dé mayor que 0 menor que 0 o más y menos infinito si da 0 no dice nada en absoluto muy bien no sé si hay alguna pregunta hasta ahí sobre ese criterio muy bien entonces vamos a continuar ahora vamos a ver lo que es el criterio de comparación directa como su nombre lo dice lo que vamos a intentar es comparar integrales impropias a que me refiero con eso de comparar integrales impropias antes de explicar esa parte del puro principio voy a irme a este ejemplo lo que vamos a hacer es como comparar funciones ok entonces consideremos esta integral ok si ustedes recuerdan de cálculo 1 espero que sus profesores les hayan mencionado eso hay integrales que uno no puede calcular por medio de ningún método de integración visto en cálculo 1 ok uno podría intentar hacer otro tipo de trucos ahí pero especialmente sería por medio de métodos numéricos hay integrales que simple sencillamente no se pueden calcular la más clásica es e a la x cuadrado ok en este caso tenemos una versión de e a la menos x cuadrado pero igual esta no se puede calcular ok no se puede calcular por medio de métodos explícitos muy bien ahora entonces ¿cómo hacemos? como no podemos calcularla podríamos intentar aplicar algunos de los criterios de convergencia por lo menos para saber si la integral es convergente o divergente ok más que eso no podemos hacer si intentamos aplicar por ahora el único criterio que sabemos sería calcular el límite del integrando el límite de e a la menos x cuadrado cuando x tiende a más infinito da cero como da cero el criterio anterior no me dice absolutamente nada ok entonces habría que aplicar otro criterio para eso entonces vamos a intentar aplicar el criterio de comparación directa que se trata de lo siguiente la función e a la menos x cuadrado es esta función que está aquí en verde ok y esta integral lo que intenta calcular es el área debajo de esa curva que es toda esta que está aquí marcada uno puede notar o puede darse cuenta rápidamente que como x es menor o igual que menos x cuadrado si multiplico por menos me quedaría que menos x es mayor o igual que menos x cuadrado si aplico la función exponencial a ambos lados como la función exponencial es creciente mantiene la desigualdad quiere decir que e a la menos x cuadrado es menor o igual que e a la menos x y eso porque es importante bueno vean que la función e a la menos x es esta que está aquí en la naranjada es mayor el área por debajo de ella también es mayor que el área por debajo de la curva verde quiere decir que si yo aplico la integral a ambos lados yo aplico la integral impropia aquí por así decirlo entre comillas entonces si esta integral es convergente está por encima a esta otra no le queda de otra que ser convergente porque el área de esta es más más grande que esta que está por acá de eso se trata el criterio de comparación directa entonces lo que vamos a hacer es no agarrarnos con este problema en sí sino pasar a este otro que se ve un poco más sencillo muy bien entonces esta integral impropia en sí o esta área sería menor o igual de existir que esta otra que está por acá esta integral se puede hacer por medio del cálculo directo la integral de e a la menos x es menos e a la menos x y uno puede calcular el límite desde 1 hasta más infinito en 1 quedaría e perdón en más infinito quedaría 0 y en 1 quedaría como es la evaluación más infinito menos la evaluación en 1 quedaría e a la menos 1 esta integral de acá es convergente como esta integral es convergente y esta es más pequeña quiere decir que esta también es convergente eso es lo que dice el criterio de comparación directa viene en dos sabores que pasa si yo lo aplico al revés más bien lo traigo por debajo de eso vamos a ver lo que dice el criterio el criterio de comparación directa dice que si las funciones f y g son positivas eso es importante funciones continuas reales tal que f de x es menor o igual que g de x entonces lo primero que pasa es que si g de x la función de arriba es convergente entonces bueno si esta función cuando yo la tengo la integral impropia desde a hasta más infinito de g de x es convergente entonces a la función que está por debajo no le queda de otra que su integral impropia también ser convergente es el caso que tenemos en este dibujo por otro lado ¿qué pasa si lo aplicáramos al revés? quiere decir que ¿qué pasa más bien si tengo que analizar la función g de x y me doy cuenta que hay una función por debajo de ella f de x en donde la integral impropia de primera especie desde a hasta más infinito es divergente ¿qué pasa si esta es divergente? si esta es divergente el límite probablemente me da más infinito quiere decir que como esta es más grande no le toca de otra que también ser divergente porque es más grande que esta que es divergente esos son los dos sabores en que viene si otra cosa sucede por ejemplo si la integral de arriba es divergente no dice absolutamente nada sobre f f podría ser convergente o divergente lo único que dice el teorema es las dos condiciones que están aquí marcadas entonces ahora sí voy a volver a esta primer parte de desigualdades el criterio de comparación directa pues necesita que uno tenga cierta astucia a la hora de hacer desigualdades y pues se las trae un poco es algo que uno necesita saber ya de antemano algún tipo de desigualdades ok si quieren permítanme un momento que hay un estudiante que necesita el link por ahí entonces nada más voy a mandárselo de momento pero como les decía uno necesita conocer ciertos tipos de desigualdades vamos a ver vamos a enviar esto otra vez listo las desigualdades o algunas desigualdades conocidas son estas que están por acá de precálculo yo supongo que ustedes recuerdan que el valor absoluto de seno de x siempre es menor que uno igual que el valor absoluto de coseno de x si tengo que a es menor que b puedo sumar a ambos lados y también se cumple la desigualdad si una función es creciente y a es menor igual que b entonces f de a es menor igual que f de b con decreciente sucede al revés y así sucesivamente ahí les dejo esto para que ustedes lo tengan en cuenta aquí está el gráfico de cómo se ve una función creciente estas desigualdades nos van a ser útiles a la hora de utilizar el criterio de comparación directa en realidad ya nos fue útil por ejemplo acá estamos aplicando el hecho de que si x es menor que x cuadrado y aplico una función una multiplicación por menos entonces le doy vuelta a la desigualdad y si aplico una función creciente como la exponencial bueno sí entonces se conserva la desigualdad muy bien vamos a ver algunos otros ejemplos del criterio de comparación directa con estas dos integrales que están por acá entonces vamos a analizar la primera que es la integral desde 1 hasta más infinito de seno al cuadrado de x entre x cuadrado entonces como siempre lo primero que debemos hacer es ver si esta integral tiene problemas en más lugares pero desde 1 hasta más infinito esta función está bien definida el problema estaría en 0 pero igual si estuviera en 0 habría que calcular el límite para ver cuánto nos da en este caso nos daría 1 entonces ni siquiera sería una integral de segunda especie no habría problema entonces no sería de tercera especie sería un combinado de las dos es de primera ese es el punto esta integral en sí como tenemos un seno al cuadrado de x uno puede recordar que seno de x es menor que 1 como seno de x es menor que 1 en particular seno al cuadrado también es menor igual que 1 porque uno puede elevar al cuadrado a ambos lados en esta desigualdad sin ninguna ambigüedad quiere decir que esta integral impropia es menor o igual que la integral impropia cambiando el seno cuadrado por 1 porque seno cuadrado es menor o igual que 1 sobre y el denominador lo dejamos exactamente igual x cuadrado ahora como decía un profesor mío estamos aplicando la ley de la conservación de los problemas pasamos de un problema que tal vez no sabemos cómo resolver a otro que hay que resolver o buscar otra forma de de entrarle entonces este problema cómo lo resolvemos bueno esta es una de las famosas p integrales que vimos la clase pasada las p integrales de primera especie tenían la forma 1 entre x cuadrado o 1 entre x menos k todo elevado al cuadrado en este caso el k sería 0 como k perdón como el p es mayor que 1 por lo que teníamos antes en la clase anterior quiere decir que esta integral es convergente como está por encima de esta otra entonces esta integral también es convergente por el criterio de comparación directa ok aquí está gráficamente vean que gráficamente se ve que la función esta seno cuadrado de x entre x cuadrado es más chiquitita que la función 1 entre x cuadrado en general solo que ahí en infinito se parecen mucho siempre van pegaditas como de la mano no sé si hay alguna pregunta los escucho con todo gusto también pueden poner pueden hacerlas ahí por el chat o no sé si todo se va explicando bastante bien pueden hacerlas con sin ninguna dígame yo tengo una pregunta ¿cómo sé yo cuando o sea como cuál es el orden de que una función sea más grande que otra porque digamos yo sí sé obviamente que x a la 3 va a ser mayor que x a la 2 pero por ejemplo con comparando un x a la 2 con un logaritmo de base tal como ok el problema con comparación directa es que uno no sabe ok entonces uno lo que tiene que hacer es técnicamente volver a ver esta función y empezar a buscar en su baúl de herramientas matemáticas como por ejemplo estas que están acá y decir bueno esa función que tengo ahí le podría aplicar alguna de estas desigualdades y aparte después de que le aplico las desigualdades debo notar o ver si a la integral que llego yo sé si es convergente o no ok entonces por ejemplo cuando usted dice que si tengo x y quisiera compararla con logaritmo natural de x bueno en esa yo sí me sé una desigualdad que no sé por qué no está ahí podríamos agregarla y es que logaritmo natural de x siempre es menor que x ok menor y sí ok para todo x mayor que 1 mayor que 0 ok esta es una por ejemplo pero o sea como usted dice si no conociera esta entonces que hago bueno aplico otro criterio de convergencia porque no sé ninguna desigualdad que pueda aplicar ok pues así así de llano y sencillo no queda de otra si a uno no se le ocurre pues hay que usar otro criterio ok eh yo no soy muy diestro para recordar las desigualdades entonces aplico el siguiente criterio que en mi opinión es un poco más es un poco más llevadero pero para ese hay que saber calcular límites bastante bien ok entonces pues depende a veces es muy evidente cuando vienen senos o cosenos casi siempre uno quiere aplicar ese criterio lo otro es que sirva verdad porque si uno llega a una cosa aquí que no puede saber qué es lo que sucede entonces no no sirve para nada ok vamos al siguiente ejemplo respondía a su pregunta compañero sí profe gracias ok con mucho gusto ok ¿qué pasa con la segunda integral? la segunda integral tiene pinta de ser de como una p integral el problema es que el 4 o sea no está todo elevado a la 3 entonces no es una p integral ok entonces pues nada como no es una p integral no puedo aplicar el criterio de p integrales lo que sí puedo hacer es recordar lo siguiente bueno si tengo x a la 3 más 4 eso de fijo es mayor que x a la 3 ok si yo le doy vuelta a esto lo escribo como una fracción entonces le da vuelta la desigualdad esa es una de las propiedades que estaban allá arriba en este caso me quedaría constant 1 sobre x a la 3 más 4 es menor que 1 entre x a la 3 1 entre x a la 3 es una bueno uno si aplica la integral impropia de ambos lados por así decirlo queda esta como una p integral con p mayor que 1 quiere decir que esta como esta es convergente esta también es convergente ok y eso es pues ahí no hay no hay mucho más que decir ok también se puede aplicar el criterio de comparación directa para las integrales de segunda especie por ahí les quedan estos ejercicios para que ustedes hagan y puedan preguntar en consulta y demás ok intenten aplicarle el criterio de comparación directa muy bien el criterio de comparación directa para integrales de segunda especie bueno se cumple si se cumplen las siguientes propiedades las funciones tienen que ser continuas tienen una asíntota en x igual a quiere decir que estas integrales que están por acá son de segunda especie y pasa igual ok si esta función es mayor que esta y es la integral impropia de segunda especie de eje de x es mayor que perdón es convergente entonces la integral que queda por debajo sería también convergente o si la integral impropia de f de x que es la que está por debajo es divergente entonces la de arriba no le queda de otra que ser divergente y vamos a ver algunos ejemplos muy bien por ejemplo esta que está por acá la integral desde 2 hasta 5 de 1 entre la raíz cúbica de x menos 2 por x más 4 en este caso esta integral tiene problemas en varios lugares perdón bueno no perdón solo en 2 y en menos 4 pero menos 4 no está en el intervalo otra vez una de las primeras cosas que uno debería hacer es calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de el integrando que me da constante sobre 0 por la derecha que se va para más infinito quiere decir que esta definitivamente es una integral de segunda especie entonces si puedo intentar aplicar los criterios para integrales de segunda especie aquí se hace lo mismo como x más 4 es mayor que 4 para todo x entre 2 y 5 entonces esta integral es menor o igual que esta otra cambiando este x más 4 por 4 ¿por qué? porque x más 4 es mayor que 4 como está en el denominador si les doy vuelta la desigualdad queda al revés y aquí puedo sacar el 1 el 1 cuarto bueno el 4 de la raíz cúbica y luego el 1 entre raíz cúbica de 4 de toda la integral y me queda esta que está por acá que esta es una p integral con p menor que 1 pero como es de segunda especie entonces es convergente el p es igual a 1 tercio como esta que está por acá por encima es convergente a esta no le queda de otra como está por debajo que es ser convergente por el criterio de comparación directa aquí está gráficamente muy bien lo mismo pasa en este que está por acá ok nada más que acá se puede ver de la siguiente manera entonces este sería al revés más bien vean que es lo que pasa la integral impropia va de 7 a hasta 10 entonces tenemos problemas en 7 el 15 no está en el intervalo entonces no habría problema en 15 solo en 7 vean que esta tiene muchas más muchas más cosas que las anteriores entonces uno quisiera quitarse encima de esta parte de acá ok a priori uno no sabe si es divergente o es convergente entonces uno tendría que empezar a aplicar desigualdades a ver qué es lo que sucede uno puede notar que x cuadrado más 8 es mayor que 8 ok vean que está en el numerador entonces el chiste no es darle vuelta entonces quiere decir que esta integral es mayor que 8 sobre lo mismo que tengo aquí abajo podría haberlo hecho un poco más despacio por otro lado esta cosa que está como estorbando porque no nos ayuda en nada lo intentamos acotar y tenemos que 15 menos x es menor que 15 también indudablemente porque aquí en menos x estaríamos sumando algún valor perdón restando algún valor positivo menor que 15 entonces este número de fijo es menor que 15 le doy vuelta aplicando lo de las fracciones entonces le daría vuelta la desigualdad y 1 entre 15 menos x es mayor que 1 entre 15 quiere decir que toda esta integral es mayor o igual que 8 sobre raíz quinta de 15 porque saco este número 1 entre 15 que queda aquí de la raíz y luego de la integral por la integral desde 7 hasta 10 de 1 entre raíz quinta de x menos 7 elevado a la 6 ahora esta es una p integral de segunda especie el valor de p sería 6 quintos recuerden que la propiedad de las raíces que yo tengo raíz enésima de a a la m esto es lo mismo que a elevado a la m entre n entonces aquí el p sería 6 quintos 6 quintos es mayor que 1 como es de segunda especie esta integral es divergente ahora como esta integral es divergente y esta es más grande que ella quiere decir que la integral que queríamos analizar también es divergente no le queda de otra ahora ¿qué pasa si esta integral nos daría convergente digamos si esta integral es mayor o igual que una integral convergente eso no dice absolutamente nada porque está por encima entonces esta podría ser divergente y no hay ningún problema entonces el criterio solo sirve para esos dos casos que tenemos por ahí ok no sé si como les digo hay alguna otra pregunta bueno continúo entonces este es nada más un resumen para decir lo que cuándo sirve y cuándo no el criterio de comparación directa que es lo que les he venido mencionando desde hace rato entonces si la integral de la función menor diverge entonces la integral de la función mayor también es divergente estas son las condiciones del criterio en los casos que no aplica cuáles son bueno donde la integral de la función menor es un número y como aquí digamos si esta medida era convergente y está por encima de esta perdón por debajo de esta si esta medida un número y está por debajo de esta entonces no dice nada sobre esto eso es lo que dice esa parte de acá y el otro es el otro caso que les había mencionado ok eso es técnicamente lo que tengo que decir sobre el criterio de comparación directa tomando en cuenta las desigualdades que estaban allá arriba y la otra que les mencioné que el logaritmo natural de x es menor que x para todo x mayor que 0 muy bien ok entonces continúo si no tienen ninguna duda igual pueden parar la clase en cualquier momento y si les quedó una duda anterior entonces podemos devolvernos a resolver en este caso vamos a a ver ciertos conceptos como de cómo sabemos si una función es similar o una función es más rápida que otra en el examen no les van a preguntar explícitamente por ejemplo este límite pero en los quiz tal vez les podrían preguntar algo teórico sobre esto ok si ustedes tienen dos funciones reales ok y calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre g de x y este límite nos da alfa nos da un valor numérico diferente de 0 y también diferente de infinito quiere decir que estas dos funciones son parecidas ok como por ejemplo como se ve en esta gráfica en infinito las dos funciones se van a parecer mucho van a ir pegaditas eso es lo que significa este límite eso quiere decir que las funciones son similares ok se representa de la siguiente forma f es similar a g de x cuando x tiende a más infinito puede que en valores pequeños entre comillas las funciones no sean para nada parecidas pero en más infinito o sea en valores muy grandes las funciones si se parecen mucho ahora hay un concepto de una función dígame buenos días profe profe una consulta con respecto a lo de grabar las clases usted ahora las va a subir es que se me está quedando muy pegada si si yo las subo si Dios lo permite aquí ya las estoy grabando ok igual lo subo a mediación la subo a youtube y la mando por whatsapp ok perfecto es para ya después verla con más calma porque si dice me está quedando como pegadillo está bien no hay problema tranquilo muchas gracias yo la subo nada más puede que la suba como en la noche pero de fijo la subo a más tardar mañana muchas gracias bueno con mucho gusto muy bien ok entonces ¿qué pasa? si más bien el límite me da más infinito si el límite me da más infinito quiere decir que la función de arriba es mucho más rápida que la de abajo ¿a qué se refiere con más rápida? en este caso por ejemplo esta función en más infinito es mucho más grande que la función de abajo ok en este caso esta sería f de x y esta sería g de x si no me equivoco ¿qué pasa más bien si el límite de la función me da cero? quiere decir que la función de abajo es más rápida que la de arriba ¿por qué? porque me quedaría entre comillas como una constante entre infinito entre comillas que sería para cero pero en realidad es como tomar como cuando tienes seno de x sobre e a la x cuando x tiende a más infinito la función seno de x es menor que 1 y la exponencial se va para infinito entonces la función exponencial crece mucho más rápido que seno de x o que cualquier polinomio por ejemplo ahora ¿de qué nos sirve ese rollo? ¿de qué nos sirve ese drama? vamos a ver eso es técnicamente lo mismo que viene por ahí nada más decir cuando una función es más rápida que otra etcétera y cómo se denota se denota de esta forma no solo sirve para más infinito y menos infinito sino también para los límites laterales cuando x tiende a por la derecha a por la izquierda y demás o sea también vamos a aplicar el criterio de límite para integrales de segunda especie eso es lo que quiere decir lo que dice el criterio de límite usa lo siguiente digamos que usted tiene una función una integral impropia como esta que está por acá y usted quiere determinar si esa integral es convergente o divergente usted ya calculó el límite del integrando y le dio cero quiere decir que no puede aplicar el criterio de equivalencia sintótica digamos que usted no sabe ninguna desigualdad buena para aplicar el criterio de comparación directa entonces ¿qué hacemos? lo que hacemos es lo siguiente vamos por así decirlo a comparar dos funciones la función que tenemos dentro de la integral impropia que queremos analizar y otra función de la cual nosotros sabemos el comportamiento a priori de la integral impropia de esta función ya casi hago un ejemplo como para aterrizarlo pero entonces calculo el límite para integrar de primera especie de x cuando tiende a más infinito de los dos integrandos si ese límite me da diferente de cero entonces las dos integrales impropias tienen el mismo comportamiento ¿qué quiere decir eso de que tengan el mismo comportamiento? que es la nota que está aquí a mano derecha quiere decir que o ambas convergen o ambas divergen por eso les dije que uno tiene que saber a priori el comportamiento de la integral impropia de la función de abajo porque si yo no sé si esta es convergente o es divergente y no sé si esta es convergente o es divergente de nada me sirve saber que tienen el mismo comportamiento ok pero si yo a priori sé que esta es convergente y el límite me da diferente de cero entonces ya sé cuál es el comportamiento de esta que está por acá ahora ¿qué usamos generalmente? como ahora la pregunta es bueno ¿cómo hago yo para elegir esa función? que ya sea a priori ¿cómo se comporta? bueno de las hay dos integrales impropias de primera especie que sabemos cómo funcionan las exponenciales que fueron las que vimos la clase pasada y las p integrales que también fueron las que vimos la semana pasada esas van a ser entonces unas fieles amigas que nos van a acompañar para el criterio del límite ok y ahí no hay que inventarse ninguna desigualdad eso es bastante útil por otro lado si este límite me da cero quiere decir que si la integral impropia de abajo es convergente entonces la de arriba sería convergente ¿qué pasa si el límite me da cero y la integral impropia de la función del denominador es divergente? pues no dice absolutamente nada porque el límite es cero y lo único que dice el criterio es que si el límite es cero y la integral impropia de la función de abajo es convergente entonces la de arriba es convergente no dice ni más ni menos que eso ok ahora la otra versión es que si el límite me da más infinito y la función de abajo tiene un integral impropia de primera especie es divergente entonces la integral impropia de la función de arriba es divergente en cualquier otro caso el criterio no dice nada ok o no hay criterio vamos a ver un ejemplo el mismo ejemplo que vimos la vez pasada con desigualdades con utilizar el criterio de comparación directa pero ahora con el criterio de límite muy bien en el caso en el que a uno no se le ocurre la desigualdad ok pues nada entonces uno considera esta integral impropia esta tiene se parece mucho a la integral impropia como a una p integral entonces uno dice bueno voy a intentar comparar con la función 1 entre x al cubo ok que es esto que dicen acá esta es f de x entonces ¿quién sería g de x? bueno g de x voy a tomarla como 1 entre x al cubo ¿por qué? porque se parecen ok ahorita vemos como una forma más o menos astuta de batir ok entonces voy a intentarlo ok ¿por qué? porque esta yo sé cuál es su comportamiento la integral impropia de primera especie de 1 entre x a la 3 desde 2 hasta más infinito yo sé que es convergente porque es una p integral calculo el límite hago la orejita y me queda x al cubo entre x al cubo más 4 mi escogencia fue buena porque tengo dos polinomios del mismo grado solo sobreviven los coeficientes principales en el caso cuando x tiende a más infinito entonces me da 1 1 es diferente de 0 el criterio decía que si el valor del límite es diferente de 0 las dos integrales tienen el mismo comportamiento ahora como esta integral impropia que es 1 entre x al cubo de 2 hasta más infinito es convergente porque es una p integral mayor que 1 entonces la otra es convergente sin ninguna ambigüedad bien ¿cuál es el problema aquí? encontrar esta g de x ¿ok? hay algunas formas más o menos de batearlas ahorita lo vamos a ver no sé si hay alguna pregunta voy a continuar ahora me topo con esta integral impropia y se analiza la convergencia de la siguiente integral impropia tiene un montón de funciones racionales polinomios y demás ¿ok? aquí usar comparación directa se ve como complicado hay muchos x etcétera aunque puede que podría servir de alguna forma comparación directa pero si uno no se quiere complicar mucho entonces uno dice bueno voy a intentar aplicar que el criterio de límite la pregunta es ¿quién sería mi g de x? bueno no hay problemas en el denominador de 3 hasta más infinito está bien definida y ustedes podrían verificarlo metiendo esto en la calculadora y viendo cuáles son las soluciones de esa ecuación muy bien entonces ¿qué vamos a hacer? bueno voy a intentar comparar también con una p integral la pregunta es ¿cuál? entonces usted se fija si tiene si tiene funciones racionales en el numerador y en el denominador para las integrales de primera especie en lo que uno se fija es entre comillas en el grado más grande de la función de arriba del numerador y el grado más grande global entre comillas otra vez del denominador en la parte de arriba indudablemente x cuadrado es el grado más grande de cada uno de los factores que está por acá entonces voy a poner g de x y voy a poner aquí arriba x cuadrado ¿ok? ya casi tengo la duda de Manuel ¿ok? en el denominador vean que tengo un producto de dos funciones y solo tengo un factor tengo este x a la 3 multiplicado por toda esta raíz ahora el grado más grande de lo que está dentro de la raíz es x2 como está dentro de la raíz en realidad lo que tendría es un x y estaría multiplicándose por este x a la 3 eso es esto que está por acá si multiplico me quedaría x a la 4 simplificando con el x a la 2 de arriba me quedaría constante sobre x al cuadrado y esta va a ser mi elección de g de x ¿ok? así es como elijo eso muy bien ahora vamos a ver si sirve la elección que tome entonces tomo f de x sobre g de x hago la orejita me queda de esta forma ahora la pregunta es ¿cuánto me da este límite? pero si usted recuerda de cálculo 1 estos límites son entre comillas fáciles de calcular ¿a qué me refiero? bueno uno distribuye en este caso o más bien saca factor común forzado el grado de arriba mayor y el grado de abajo mayor luego le quedan constantes sobre ciertas potencias de x que serían para 0 y al final le daría una constante si tienen el mismo grado la elección que hicimos era para que me quedara exactamente el mismo grado arriba que abajo quiere decir que solo sobrevive en los coeficientes principales el coeficiente principal de la parte de arriba entre comillas es 3 y el de abajo sería la multiplicación de los coeficientes de acá que sería 1 por lo tanto ese límite me da 3 como el límite me da 3 y es diferente de 0 las dos integrales tienen el mismo comportamiento y la integral impropia de 1 entre x al cuadrado que va desde 3 hasta más infinito es convergente porque el p es mayor que 1 eso es lo que dice ese criterio que está por ahí Manuel me dice que prefiere hacer las las dudas después está bien no hay ningún problema igual si alguno quiere hacer alguna pregunta en medio no tengo ningún problema muy bien qué pasa si no tenemos funciones como polinomios o funciones racionales sino que tenemos otras cosas como por ejemplo aquí que tenemos un logaritmo pues uno lo que hace es batear ok técnicamente a veces uno puede batear bien y a veces mal pero vamos a ver qué sucede en este caso uno debe tener dos integrales digamos dos dos funciones g de x por ahí cuando no no se puede aplicar lo de las funciones racionales y son uno entre x a veces esta elección vale la pena porque esta es una integral digamos la integral de esto desde uno hasta más infinito es divergente entonces uno podría aplicar el criterio con esto a ver si la integral me da divergente o uno entre x cuadrado ok que uno sabe que esta es convergente o sea una divergente y otra convergente y aplicar el criterio del límite con ambos a ver cuál sirve ok en este caso particular batean de otra forma ok pero por ahí anda uno entre x dos toman esta ok no aplican comparación directa probablemente es que no sirve o algo por el estilo pero puede intentarse pero bueno en este caso lo que hacen es consideran esta función y dicen bueno voy a olvidarme del logaritmo voy a hacer de la vista gorda ver para otro lado y hacer como que no está y voy a decir bueno voy a agarrar la raíz de x y el grado de abajo mayor que es x cuadrado ok y nada pues me olvidé del logaritmo ¿por qué? porque el logaritmo está bastante por debajo de esas dos funciones ok ahora bueno y voy a aplicar el criterio del límite con esta y voy a pedirle a Dios que todo salga bien ¿por qué? porque esta g de x esto como tener 1 entre x a la 3 medios es esta que está por acá ¿verdad? haciendo la simplificación y 1 entre x a la 3 medios como la base el exponente es mayor que 1 que es 3 medios esta integral sería convergente vamos a ver qué pasa ok en este caso entonces calculamos el límite hacemos la orejita otra vez multiplicamos hacemos las cancelaciones del caso aquí se puede cancelar este x este raíz de x con este raíz de x me queda x cuadrado entre x cuadrado más 1 que este límite por aparte da 1 por el límite de 1 entre logaritmo natural de x recuerden que uno puede separar límites si los límites existen en este caso el límite de x cuadrado entre x cuadrado más 1 existe porque da 1 y el de 1 entre logaritmo natural de x es este que está por acá que me da constante entre infinito que da 0 el límite da 0 ahora devolvámonos a ver qué decía el criterio el criterio dice que si el límite me da 0 y la elección que yo había tomado para g de x es convergente que es nuestro caso recuerden que nos da la p integral p igual a 3 medios entonces la función la integral impropia de la función de arriba también sería convergente ese es el caso que tenemos acá entonces quiere decir que nuestra integral impropia es convergente eso es muy bien ahí se queda toman este vamos a ver regresar a la función regresar a la función regresar a la función ahí les dejan algunos ejercicios esta creo que es la que acabamos de hacer y por otro lado viene ahora una función exponencial bueno más bien se tiene un conglomerado de funciones exponenciales y también también se va a intentar aplicar el criterio límite ¿cómo hacemos? bueno vamos a tomar por así decirlo las exponenciales más grandes que en este caso sería 3 a la x es mayor que 2 a la x en el numerador y 5 a la x es mayor que 4 a la x en el denominador y vamos a tomar g de x como el mayor de arriba entre el mayor de abajo que sería esta que está acá recuerden que también las funciones exponenciales sabemos cómo se comportan sus integrales de primera especie si la base es menor que 1 son convergentes y si la base es mayor que 1 es divergente ¿para qué hacemos esto? bueno para que a la hora de aplicar el límite uno pueda sacar a factor común forzado otra vez las cosas de grado mayor hacer la simplificación y que nos quede un número fácil de calcular porque recuerden que esta cosa cuando la base es menor que 1 y x tiende a infinito me da 0 entonces son límites fáciles de calcular en el examen todo este límite tienen que hacerlo con todo detalle ok no pueden hacerlo así como tan directo en teoría ustedes saben calcular límites de cálculo 1 y si no o si no recuerdan algo pueden consultarlo en consulta valga la redundancia muy bien entonces el límite me da 8 séptimos que es diferente de 0 como es diferente de 0 tienen el mismo comportamiento y esta integral como la base de la exponencial era menor que 1 es convergente muy bien pasa lo mismo para las integrales de segunda especie eso lo voy a pasar un poco rápido es exactamente el mismo criterio nada más que para integrales de segunda especie la cosa es que la elección de la función g de x va a ser un poco distinta en la parte de arriba lo que hacíamos era escoger por medio del grado entre comillas más grande tanto el numerador como el denominador aquí más bien nuestra elección va a ser la constante sobre el factor elevado a la p de la función que me está dando problemas para verlo en cristiano vamos a ver un ejemplo ok entonces tenemos la integral desde 1 hasta 8 de 1 entre x menos 1 al cuadrado por x más 5 esta es una integral de segunda especie porque tiene problemas en 1 y el límite del integrando cuando x tiende a 1 por la derecha me da infinito perdón sí ok ahora ¿qué es lo que pasa? el problema está en x menos 1 que está elevado al cuadrado ¿cuál va a ser mi escogencia para el criterio del límite? voy a tomar 1 entre x menos 1 al cuadrado y voy a hacerme loco o voy a omitir la parte de la derecha todo el factor que está a mano derecha ok y voy a intentar calcular el límite ok el límite cuando x tiende en este caso vean que no es a más infinito porque es una integral de segunda especie sino que es el límite cuando x tiende al valor en donde está el problema ok por la asíntota vertical y vean que si tomo esta función y la divido entre esta se cancela esta parte con esta otra y solo me queda 1 entre x más 5 y este límite es súper fácil de calcular es solo de evaluar que me da diferente de 0 entonces ¿cuál era el chiste de elegir la parte que me da problemas? que se cancelen a la hora de hacer el límite y me da un número real como es diferente de 0 tienen el mismo comportamiento y esta es una p integral con p igual a 2 que es divergente porque es de segunda especie muy bien lo mismo pasa en este caso en este caso tenemos 1 entre raíz quinta de x a la 4 menos 1 desde 0 hasta 4 esta tiene problemas en 1 ok entonces habría que partir la integral desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta 4 y analizar cada una de ellas por aparte recuerden que solo nos agarramos con un problema a la vez entonces esta integral hay que partirla en 2 aparte vale la pena factorizar el denominador ok ahí está factorizado me dice Andrea profe no entendí como cancelo la fracción pasada ok entonces vamos a devolvernos un momento en el criterio de límite uno pone f de x sobre g de x f de x es 1 sobre x menos 1 al cuadrado ahí me disculpa la letra tan fea y aquí x más 5 sobre g de x que es 1 entre x menos 1 todo elevado al cuadrado usted hace la orejita este por este este por este cuando usted hace la orejita el x menos 1 al cuadrado queda en el numerador y este x menos 1 al cuadrado queda en el denominador quiere decir que este se cancela con este y el resultado que le queda es esto que está por acá que eso ya lo puede evaluar no sé si eso responde a su pregunta o soy un poco más explícito ahí lo hago más despacito Andrea ok con mucho gusto eso va a pasar seguido en estas con esas elecciones que tomamos ok entonces retomando esta integral factorizamos el denominador el problema es en 1 que sería este x menos 1 que está por acá entonces vean que la elección del g sería 1 entre raíz quinta de este factor que está por acá y omitimos esta otra parte nos hacemos el ojo y lo dejamos por aquí ok es esto que está por acá volvemos a hacer lo mismo la orejita hacemos la orejita y nos queda esta expresión vean que esto por acá es lo mismo que teníamos antes esto lo puedo cancelar con esto porque son factores aquí me quedaría entonces únicamente la raíz quinta de todos estos valores y evalúo en x igual a 1 en x igual a 1 aquí no hay ningún problema eso no se hace 0 entonces me queda constante entre raíz quinta de 4 que es un número diferente de 0 como es un número diferente de 0 entonces tienen el mismo comportamiento y esta en particular es una p serie perdón una p integral con p igual a 1 quinto quiere decir que es convergente ok eso sería entonces la materia para esta semana no sé si alguien tiene alguna duda en particular en particular como de lo que hemos visto en este momento ahora vamos a parar la clase y vamos a dar un pequeño receso ahí de unos 10 minutos puede ser para que se tome un cafecillo y luego volvemos con dudas puntuales que ustedes tengan y que le像 con dudas puntuales con dudas puntuales con dudas puntuales como de alguna manera de Gracias. 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 Gracias.